El saludo de todas las semanas en este encuentro que tenemos por este nuestro canal a través de Cartago, recreando historias de América Latina, buceando, indagando pero también conceptualizando algunos de los detalles que están siempre invisibilizados algo que no nos cansamos de decir en las agendas mediáticas corporativas justamente en el momento en el cual América Latina está ingresando en un año tan vertiginoso teniendo en cuenta que a partir del 7 de octubre va a ser, nosotros creemos, un momento de mucha inflexión con las elecciones en Venezuela, un tema que estamos siguiendo por momentos a vuelo de pájaro por momentos más concienzudamente porque creemos que va a representar por lo menos una toma de posición muy clara, sobre todo desde los medios de comunicación hegemónicos en lo que tiene que ver con el pensamiento dominante pero por otro lado como las fuerzas de los campos populares en sus distintas miradas hacia Venezuela también tienen que aceptar posiciones en ese tema, que es un tema que a nosotros en Cartago nos parece muy pertinente y tiene que ver con esa historia, nosotros hemos encarado este trayecto que está cumpliendo en estos días cuatro años de trabajo cuatro años de Cartago en una emisión interrumpida en distintos formatos pero con el equipo trabajando y precisamente en agosto del 2009, para ser más precisos nos estábamos desayunando con el golpe de estado en Honduras en ese primer programa nosotros habíamos invitado a la profesora Beatriz Gentile quien amablemente aceptó que ocurriera nuestro humilde espacio y hoy recreamos un poco esa historia ahora con mucho más tiempo para hablar y sin tanta medición pero partiendo de ese detalle que nos había consumado el golpe en Honduras y nos habíamos sentado a escuchar tu mirada hoy tenemos el golpe de Honduras institucionalizado pero el golpe de Paraguay prácticamente a días de haberse realizado Sí, en realidad un poco nos asustó el golpe de Honduras a todos porque para el 2009 estos cambios en América Latina que con las cuales se había iniciado el siglo XXI estaban dando los primeros pasos entonces bueno, era Chávez, era algo en Ecuador pero bueno, la consolidación de Brasil todavía no estaba la de Argentina estaba tambaleando veníamos de situaciones complicadas en temas de lo que hacía las cuestiones de poder y creo que en la perspectiva de estos cuatro años bueno, hoy podemos hablar de una América Latina mucho más afirmada en el camino de procesos emancipatorios con respecto a lo que teníamos en aquel entonces es cierto lo de Paraguay, es cierto que es una situación pero también lo de Paraguay nos preocupó y mucho pero también hubo una reacción muy rápida del resto de los países de América Latina o sea, hay un mecanismo me parece ya supranacional respecto a la cuestión regional que está haciendo de la UNASUR y del MERCOSUR un mecanismo realmente como nunca se dio antes en la historia del continente desde el siglo XIX hasta ahora con todos los intentos de integración latinoamericana realmente nunca ha habido un mecanismo tan rápido, tan decisivo y con justamente esto, con posiciones que se toman y que se llevan a cabo se pueden cumplir esto creo que está marcando algo muy interesante y le da un piso de realidad empírica mucho mayor que al que tenían los deseos de integración y los deseos de una América Latina que actúa como bloque en otro tiempo en estas horas estaba dilucidando cuál fue el origen lamentablemente uno tiende a pensar mal y acierta de lo que ha sido esta tragedia que ocurrió en Venezuela la explosión, cuando salga el programa van a pasar ya un tiempo pero fue una explosión en una refinería en un país donde tienen muy aceitado el trabajo en el petróleo porque viven de eso hace más de un siglo y uno a los técnicos que ha consultado dicen, mira, es medio raro que justo a los venezolanos les suceda esto que tienen un nivel de protocolos de seguridad muy amplio pero también queda esa historia bueno, nos estamos acercando a un proceso donde las respuestas de los bloques dominantes van a ser cada vez más violentas ¿lo has evaluado? ¿qué piensas? Sí, yo creo que Venezuela me parece que en la estrategia norteamericana en este caso, uno no puede pensar América Latina sin pensar en los Estados Unidos está atado a nuestro destino para mal o para bien más para mal que para bien pero creo que Venezuela es para los Estados Unidos ha sido un factor de mucha conflictividad sobre todo por este triángulo importante para los Estados Unidos que es Venezuela, Colombia y Ecuador no es un triángulo que es productor de petróleo es un triángulo que también tiene una conflictividad social producto del narcotráfico muy fuerte es decir, es un producto, es un espacio geopolítico muy preocupante para los Estados Unidos por eso Venezuela en este liderazgo que desde Chávez se ha plantado porque no es un liderazgo solo en América Latina ha sido un liderazgo también en los países del OPEP Venezuela se ha, digamos, ha tomado intervención en conflictos extraamericanos creo que sí es algo que, digamos, preocupa tanto como en su momento preocupó a los Estados Unidos Cuba me parece que ese lugar lo ha ocupado Venezuela en este último tiempo igualmente me parece que estamos lejos de una política tan agresiva como fue en otros momentos creo que los mecanismos de intervención de los Estados Unidos están pasando por otros lados yo sí los miro esta idea de las funciones que tienen las cancillerías norteamericanas en los países, es decir, alguien dice esto ¿por qué no hay golpes en Estados Unidos? porque no hay una cancillería norteamericana es decir, es la embajada en Estados Unidos entonces tienen que ver con estas cuestiones si me preocupa lo de Paraguay creo que así, que hay algunos manejos de otra índole que no son tan explícitos pero que bueno, que no dejan de estar presente por otro lado hay una estrategia del Pacífico que para los Estados Unidos es importante les preocupa Ecuador les preocupa el destino de Chile les preocupa el destino político de Perú de Bolivia creo que hay algunas nuevas perspectivas en la política de los Estados Unidos que cambian un poco las maneras clásicas que tienen de intervenir o de corregir lo que ellos entienden que es un camino no deseado para los países nuestros cuando uno plantea la posibilidad de la violencia es porque si bien no son escenarios extrapolables si estrategias similares de interpretación viendo lo que hacen en Asia o lo que ha sido esto de Libia que no puede ser que se llegue y se llega a esos escenarios exclusión aérea, bombardeo, saqueo, destrucción y lo que queda de eso esa tragedia de estos pueblos condenados por vivir en un lugar tan rico o condenados por crecer justamente como sociedad arriba del petróleo el escenario de Siria también con sus bemoles respecto a lo que es el gobierno sirio pero un escenario de intervención extranjera y uno lo plantea en términos de que nada, América Latina es el lugar más rebelde pero también el lugar donde si uno lo ve en términos económicos está el pulmón de rescate del capitalismo en decadencia, digamos está todo desde petróleo, agua y gas hasta... es la reserva alimentaria más importante claro, eso me planteaba sí, igual a ver, la estrategia de los Estados Unidos con lo que está sucediendo hoy en Siria, en Libia a mí me hace acordar mucho cuál fue la estrategia de los Estados Unidos en los primeros 30 o 40 años del siglo XX la estrategia de intervención de los marines crear conflictos apoderarse de las aduanas tomar los bancos Estados Unidos dominó desde Roosevelt en adelante hasta los 30 dominó toda la política centroamericana desde sur de México hasta, bueno Guatemala, Costa Rica, Panamá creó un estado, un país como Panamá Nicaragua me hace acordar a esta política la llamada política del garrote norteamericana de intervención directa bueno, y sin sin ninguna organización supranacional que pudiera frenarla a mí me parece que Estados Unidos para América Latina hoy eso es impensable eso es impensable aún con países pequeños aún con países pequeños o sea, inclusive la misma política la misma conflictividad que hoy tiene Nicaragua con Colombia por una de las islas por estas cuestiones del Caribe aún en esa situación un país pequeño como Nicaragua con la tradición de Nicaragua con lo que ha sido su revolución en el 79 su, bueno su frustración posterior aún así los Estados Unidos no plantean una política directa de de apoderarse de intervenir creo que por eso digo hay otras estrategias para América Latina y la América Latina de hoy la mina de Paraguay y la reacción rápida de que del Mercosur yo creo que para Estados Unidos era impensable que el Mercosur rápidamente iba a sancionar a Paraguay y iba a incorporar a Venezuela claro, Venezuela sí fue yo creo que esto realmente creo que esto no era esperable o sea la reacción tan rápida fue este una realmente una una jugada en términos de de relaciones internacionales diplomáticas sumamente importante interesante y novedosa creo yo no esperaba la reacción que hubo de las mismas políticas de Luna Sur y Mercosur con lo de Paraguay como no hubo cuando fue el intento de golpe en Bolivia no esperaba lo de Ecuador me parece que son no digamos creo que en ese sentido las organizaciones supranacionales en nuestro continente están dando una respuesta distinta y los Estados Unidos saben que América Latina ya no puede ser tratada bajo el molde de las políticas clases o sea la doctrina Monro y el corolario de la doctrina Monro me parece que ya están fuera de las posibilidades de plantearse la política hacia nuestros países y es probable que sí que esto no quita que uno diga bueno que no tengan ese tipo de política no quiere decir que no tengan una política hacia nosotros claro sí 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 es su naturaleza violenta y además ellos consideran que nosotros somos su reserva política no solo económica o sea hay una obviamente una cuestión hegemónica de los Estados Unidos donde América Latina es una parte sustancial de su propia construcción de poder siempre recuerdo una frase que pronunció Correa en Buenos Aires dice Estados Unidos necesita dos mil millones de dólares por día no los tiene dice entonces como dice a dónde piensan que los va no como digamos esa mirada se ha incrementado eso lo dijo en el 2007 2008 imagínate ahora el 2012 vamos a un rápido corte y seguimos acá con más cartago resistir para enfrentar la dictadura para salvar compañeros en defensa de la escuela pública en contra de la impunidad para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad ATEN